Hola colegas trompetistas, bienvenido a esta semana número 11 del compartir de experiencia del programa de fortalecimiento muscular de 37 semanas, 2 sobre agudo challenge sistema de SPT basado en el método del maestro Roger Spaulding, doble 2 sobre agudo en 37 semanas. Ya están con nosotros Sebastián Miseli y Jesús Ramírez, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes cómo están Sebastián? ¿Cómo están Francisco? Gracias por la invitación Francisco. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Francisco? Bueno, nuevamente muy contento de estar aquí con ustedes. Genial, genial. Bueno, yo voy a comenzar hoy, voy a comenzar hoy porque quedamos la semana pasada, por lo menos en mi caso, en lo que a mí me corresponde de esto, en que iba a ser un show, ok, iba a ser dos shows, viernes y sábado, y realmente fui al ensayo el día jueves, yo el día martes hice mi día 71-73, y como lo pueden ver en el video de práctica, los labios no me querían vibrar en el registro agudo, en el registro sobre agudo, no querían vibrar, así de sencillo, no querían vibrar. Entonces, el día jueves fui al ensayo, ¿qué sucedió en el ensayo? Los primeros minutos del ensayo bastante bien. Luego, no quería vibrar el labio, no quería vibrar, saqué el ensayo a medias, ok, a mí me gusta tener un estándar mínimo, y ahí de verdad que, bueno, por momentos no podía tocar, entonces toqué las cosas octava abajo, bueno, era una sola trompeta, entonces, afortunadamente, por esta situación atípica de pandemia, pude conseguir un suplente, que podía llegar prácticamente directamente al show tocando lo que se iba a tocar, porque eran temas, aunque el repertorio era difícil, era bastante conocido, había temas de Mar Anthony, de Gilberto Santa Rosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y las transcripciones, las partituras estaban bien hechas. Entonces, conseguí uno de los mejores trompetistas de salsa de Venezuela de este momento, que se encuentra aún en el país, y logré que fuese a la presentación. Luego, en la presentación pasaron varias cosas, el trompetista no pudo llegar, pero ese es tema de otra cosa, de otra circunstancia. Yo quería compartir que, a raíz de eso, me percaté de que estaba muy, muy, muy cansado, ¿ok? Más allá del cambio de embocadura, que, por supuesto, me afecta en mi desempeño regular con el instrumento, ¿ok? Y que se presentan días difíciles cuando uno está cambiando la embocadura, es muy posible que se presenten días difíciles, eso es normal, porque hay días que, sobre todo cuando uno está sometido a estrés, yo estaba estresado de si iba a poder, no iba a poder, etcétera, etcétera. Entonces, tiende a volver un viejo hábito. En este caso, yo tendía a volver a mi embocadura anterior, solo que ya esa embocadura no está fortalecida en este instante, ¿no? Tengo la memoria muscular, solo que ya tengo dos meses y algo haciendo la nueva embocadura, practicando la nueva embocadura. Entonces, no podía tocar ni con la vieja, ni con la nueva, ¿no? Adicionalmente, el cansancio. Entonces, me quedó una grandiosa experiencia, ¿ok? Lo primero, si es necesario, desde mi perspectiva, al estar haciendo el programa, de vez en cuando, si ya tienes la... ya haces show, si no eres principiante, ni intermedio, nivel intermedio, un poquito bajo, sino que ya puedes hacer show. Si hay que ir a hacer un show, no hacer el programa estrictamente. El maestro Spolding no recomienda esto, ojo, ¿no? Él dice que si tienes que hacerlo, lo haces, pero él recomienda es hacer las 37 semanas, ¿no? Este, desde mi perspectiva, por lo que viví y por lo que he estado analizando, sí creo que hay que ir y tocar lo que tú regularmente tocas. Y eso te va a dar una perspectiva de cómo estás, por dónde vas, y te puede orientar hacia un correctivo. A mí el correctivo, en este momento, que me orienta, es descansar, tal vez un poco más, tal vez un solo día no te es suficiente para descansar, ¿ok? Y tú no lo notas mucho, pero si te empiezas a tener dificultad de vibración, donde usualmente no la tienes, entonces es que estás cansado. Entonces espera un día más haciendo el programa, cuando estés haciendo el programa. Eso, eso me parece muy importante. Bueno, Jesús, te escuchamos. ¿Qué tienes que decirnos? Mira, eso, eso me lleva a algo bien interesante, ¿no? Bueno, que ha estado surgiendo en estos días. Hay unos estudios que han demostrado que cuando la persona tiene una sensación de fracaso, y eso lo vamos a, eso es discutible, lo que es un fracaso y lo que no es, pues. De hecho, no existe el fracaso como tal, sino un resultado. Es preferible verlo de esa manera, ¿no? Cuando la gente tiene la sensación de fracaso, hay un fenómeno que tiene tres vertientes. Primero, la persona tiende a aislarse, ya voy a consultar contigo. Segundo, a autocriticarse. Y tercero, a no ver, entre comillas, digamos, los errores como propio. Si no, alguien tiene la culpa de lo que está sucediendo, ¿no? Y además, eso, el error es humano. No, no, él no lo ve como humano. Se ve como, él es un superhombre, supermujer, y yo soy perfecto. No sé si logro explicarme. Mi pregunta, antes de continuar, Francisco, y ya vamos a pasar con Sebastián. Francisco, ¿tú sentiste algo de esto? O, lo repito, o me expliqué. No, no, desde el principio. No, no, exacto, eso. Primero, comienzan los diálogos internos y te comienzas a autocriticar y comienzas a castigarte. Eso es lo primero. Hay una tendencia a aislarse, a no estar con gente. Hay una tendencia, hay una tendencia. Y tercero, no considerar que el error es de bueno. No sé en qué porcentaje, y eso depende de las personas. Pero hay una tendencia, hay una tendencia hacia esas tres cosas, esas tres vertientes. Ok, bueno, decía que yo empecé a castigarme un poco porque yo acepté la presentación sin tener la... Digamos, nunca hay una certeza total, pero, oye, no sabía si la iba a poder hacer con una calidad estándar por respeto a todos los otros músicos que iban a estar ahí, por respeto al público, por supuesto por respeto a mí, por respeto a la música. O sea, que uno siempre toma en cuenta esto cuando uno va a tocar una presentación. Entonces empecé a castigarme un poco, a decirme, oye, mira, pero no hubieses agarrado esta presentación si no sabías si ibas a poder hacerla con tu cambio de embocadura. Ahí yo me castigué. La de aislarse creo que fue de último, ¿no? O sea, y fue de, mira, no puedo hacer la presentación. Entonces me sentía allí como, caramba, como que los demás estaban por allí y yo por aquí, ¿no? Entonces, y después yo tendía a aislarme, por supuesto. Mira, no voy, ¿no? Aunque me parece que fue una buena decisión, sobre todo porque conseguí a un buen trompetista de reemplazo. Y lo de errores humanos puede ser, esa no estoy tan seguro, en la circunstancia no, en la circunstancia como tal, no. Ahora, lo que yo sentí después, por supuesto yo mismo me estaba como, seguía como en el castigo, por no aceptar que bueno que me equivoqué, pues, ya está. Exactamente, exactamente, es eso. No aceptaste que te equivocaste, el error no es tuyo. No acepto que me equivoco, el error no es su mano. Entonces, no es que sea una fórmula, sino que inmediatamente en esa situación es altamente recomendable utilizar, voy a utilizar un término, no existirá, pero lo voy a utilizar, ingeniería de psicología inversa. Es decir, ¿ok? Es decir, cuyo comienzo a hablar bien de mí, no voy a comenzar a analizar las cosas, no, porque ahí no cabe reflexión, en ese momento ya tú estás secuestrado por la amígdala, entonces no cabe, no cabe reflexión. Entonces, lo que cabe son acciones para recuperarte, y una de ellas es, comienzas a hablar muy bien de ti, comienzas a hablarte bien, muy bien. Paralelamente a eso, busca compañía, no te quedes solo. Mira, si hay una cosa que yo aprecio muchísimo en ese chat del DSPT, que aprecio muchísimo, es cómo se acompañan los participantes, me parece estupendo. Uno dice una cosa, el otro lo acompaña, el otro lo saluda, eso es extraordinario, es extraordinario. Cuando estás metido dentro de una crisis, como hay una tendencia a aislarte, cuando te aísla, se hace mucho más pesado todo lo que te viene. Incluso la solución le puede venir más fácil si estás en compañía. Entonces, al mismo tiempo que comienzas a hablar bien de ti, busca compañía. Y de último, de último, de último, si puedes comenzar a reflexionar, de incluso felicitarte, bueno, yo realmente hice hasta donde lo pude hacer, tal vez lo pude haber hecho mejor. Oye, pero un momento, yo soy humano y tenemos una tendencia al error per se. Porque, por ejemplo, esto que está sucediendo, nosotros decimos que es la realidad y resulta que ya dijimos que no es la realidad, es lo que yo veo. Entonces no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, oye, está bien que me equivoque. Está bien que me equivoque. No es mi tendencia, pero está bien que me equivoque. O sea, comienzo a aceptar que yo me puedo equivocar. Y después, al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener una mejor versión de mi persona y voy a estar satisfecho. Es decir, voy a tener éxito, que es lo complemento del fracaso. Entonces habíamos dicho que el éxito no era más que ese bienestar que tú sientes, esa satisfacción de tener la mejor versión de tu persona, de darte cuenta de eso. Cúchale, qué bueno, esta es la mejor versión de mi persona. O sea, yo no tenía planificado decir esto, pero estoy aprovechando lo que tú estás diciendo, Francisco. No sé si eso les sirve, Francisco, Sebastián. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo? ¿Qué tal? Los escucho. Porque quiero corroborar esto, porque me interesan mucho estos estudios que están haciendo. Bueno, yo quiero decir rápidamente, porque para escuchar a Sebastián, porque tenemos acaparado el asunto. Genial, sí, me identifico totalmente. O sea, me identifico totalmente. Y bueno, aquí ya lo estoy anotando, porque de alguna manera logré tranquilidad a los tres días. No fue tan rápido, ¿no? Dos días, más o menos. Y una de las cosas fue esa que nos está sugiriendo, Jesús. O sea, aceptar que somos seres humanos y nos podemos equivocar. O sea, yo me equivoqué y eso me dio tranquilidad. Mira, yo me equivoqué. Hice lo mejor que pude. O sea, de verdad, mi intención de ir a la presentación era tocar, que es la misma intención por la cual estoy haciendo el programa, era ir a tocar y dar lo mejor de mí. Y precisamente como sabía que más bien iba a poder interferir con el buen desenvolvimiento de la presentación, por eso fue que decidí llamar a otra persona que pudiera hacer el trabajo. Entonces, claro, después la persona no pudo llegar y se complicaron las cosas. Y yo me estaba castigando, o sea, me sentía culpable. Y mira, no, simplemente me equivoqué, pues me equivoqué. La equivocación de origen fue aceptar el trabajo sin saber, o sea, con este cambio en vocadura en este momento, sin saber si lo iba a poder realizar. Realizar. Y bueno, me quedó una excelente experiencia de todo eso. Y aprendizaje. Exacto. Una experiencia, disculpe que te interrumpa, disculpe que te interrumpa. Ajá. La experiencia es buenísimo. Y aprendizaje. Mira, cuando yo termino de hablar con ustedes, yo tengo un aprendizaje tremendo. Yo aprendí algo hoy con Sebastián y Francisco. O sea, un aprendizaje de toda experiencia es traer satisfacción y aprendizaje. De toda experiencia. Eso puede ser una regla que nos podemos colocar nosotros. De toda experiencia. De toda, absolutamente de toda experiencia. Tener ese aprendizaje. Tener ese aprendizaje. Genial. Genial, Sebastián. La verdad que todos pasamos, a todos nos pasan este tipo de situaciones. Es parte del crecimiento, es parte de seguir avanzando. A mí me han pasado cosas parecidas. He soñado con tocar como sesionista para ciertas personalidades. Lo he logrado y después lo he perdido porque no llegaba al registro. O sea, me han pasado cosas similares. En este caso, bueno, Fran, recién Jesús decía tu versión más exitosa, ¿no? Tu versión de ti mismo. Yo hoy te considero con el canal que hoy tenés, con cómo sos como docente. Yo te considero una persona exitosa. Después, bueno, en esta situación en particular, viendo las circunstancias que estás cambiando la embocadura, que estás abocado a este programa, y es entendible que pase esto. O sea, realmente es difícil esperar algo diferente, un resultado diferente. Cuando estás en medio de un programa, en medio de un cambio, abocado a esta experiencia, a esta experimentación, te has puesto un poco como conejillo de indias en todo este proceso, ¿no?, de cambio de embocadura. Sí, bueno, esto que hablaba de aprovechar el grupo, me considero acá parte del grupo y creo que puedo ayudar con algunas cositas técnicas en las cuales... Y te lo quiero hacer como una pregunta. Vos me habías preguntado en su momento por qué el cambio de boquilla, ¿no?, y esas situaciones. Te quiero preguntar también por qué el cambio de embocadura. ¿Cuál fue la razón o qué beneficio notaste en esta nueva embocadura por la cual abordaste o comenzaste el viaje con esta nueva embocadura? Genial. Fíjate, Sebastián. Yo, como tú bien lo estás diciendo, hablando de la experimentación, por ahí es donde va el asunto, ¿no? Porque quise hacer, utilizar lo más fielmente posible. Obviamente, tengo algunas pequeñas diferentes. Lo más fielmente posible, lo que propone es Polding, ¿ok? Entonces, la embocadura que él propone allí es diferente a la que yo venía utilizando, ¿ok? Yo compartí en la red en estos días un recuerdo, como le dicen ahora, a TVT, de hace dos años con otra embocadura que yo tenía. Y, bueno, mira, no había mayor problema. O sea, estaba bastante bien, ¿no? Entonces, aquí quise hacer ese cambio para hacer lo más fiel posible, prácticamente un review del método que me quedara en esta experiencia. Y si viene un trompetista, ¿ok? Que requiere nuestro acompañamiento para su carrera en clases, pues yo poder saber exactamente si él está utilizando esta embocadura, por ejemplo. Poder saber, yo he hecho estos cambios de embocadura antes también a nivel de experimentación. Por eso lo hice. Y claro, acepté la presentación porque de verdad tuve unos días geniales haciéndolo el Spolding. De verdad que había, hay unos videos que he colgado en las redes. O sea, me sonaba un do, un re, un mi, pero durísimo. Ve, detalles que no se han hecho. Uy, por ahí, ok. Una cosita por allí. Estamos en vivo. Bueno, entonces, tuve esos días geniales haciendo un do, un re, un mi, y yo dije, bueno, nada. Vamos a ir a tocar para ver cómo me siento y creo que lo voy a poder hacer. Solo que no conté, en ese momento, no conté con la variable de estoy cansado y no me he dado cuenta. O sea, no soy consciente de que estoy, no estaba cansado, estaba agotado y realmente no lo sentía aquí. Sentía cierto cansancio aquí, pero aquí no. Pero a pesar de que no lo sentía, verdad Jesús, y viene algo bien importante aquí que quisiera que nos dieras tu perspectiva. Yo no sentía cansancio aquí especial, solo que la vibración no estaba bien. Eso ya ha debido indicarme que estaba cansado. Ok, y de alguna manera con mi consciente, con mi consciente no lo vi. No lo vi. No fue que no lo viste, fue que no lo sentiste. Ok. No fue que no lo viste, no lo sentiste. Por eso es que tan importante de estar pendiente de sí mismo. Por eso es que insistimos tanto en el cuerpo, en sentirte. El sentir es muy importante. Si tú lo sientes, inmediatamente después, cuando viene la reflexión. Estoy seguro de eso, Francisco. Lo que pasa es que lo pasaste de largo porque no lo sentiste. No registraste lo que estaba pasando. Bueno, te hice esta pregunta porque, bueno, siempre que uno hace un cambio de embocadura, bueno, veo que venías con un beneficio. De hecho, yo te vengo siguiendo acá con los vídeos y veía también el beneficio hasta esa semana que a todos nos ha complicado un poco, ¿no? Creo que ha sido la semana 60 y el acto 3. A partir de ahí, sí me empecé a notar en tus vídeos que ya esta embocadura no te estaba trayendo beneficio, sino más bien, y quiero diferenciar fatiga a irritabilidad del punto de vibración. Creo que a lo que a vos te sucedió, lo que te hizo perder la sensibilidad, es que se te comenzó a irritar el punto de vibración. Lejos de la fatiga muscular que puede haber en los músculos alrededor de la embocadura. Y eso se ve reflejado en el sonido. Cuando el sonido, yo tengo varias máximas, ¿no? Sonido roto, labio roto. Es una máxima, ¿no? Si el sonido está craquelado, se está rompiendo, se está rompiendo el punto de vibración, la membrana, se está rompiendo mi tejido. Y ya estamos hablando de punto de vibración que no es lo mismo que embocadura, ¿no? Entonces, a veces para cuidar el punto de vibración, que circule la sangre, ¿no? Y que esté siempre fresquito, sí, descansos. Si yo siento que mi sonido se empieza a perder un poquitito, freno. No permito un segundo de... Sí es conveniente soplar, ¿no? Que circule el aire sin vibración. Pero una cosa es cuando el aire circula y no hay para nada vibración, no hay tensión, no se irrita el punto. Y otra es cuando ya el sonido se empieza a romper. Entonces, bueno, más que una fatiga, yo creo que tenías irritado el punto de vibración. Y eso es dejar circular la sangre. Volver un ratito, no sé si volver a pedales, yo creo que se puede hacer fuera de la trompeta. Sentir cómo el puntito está fresco. Uno, lo dice Sandoval, ¿no? Uno tiene que terminar su sesión de práctica fresco. Como si estuviese listo para un gig, listo para ir a tocar. Y es cierto que después de estos ejercicios, el punto de vibración queda un poco irritado. No quiero decir fatigado, porque quizás se lo podemos decir eso al músculo. Pero sí irritado. Y bueno, los descansos. Sí, esto que vos decís. Prestar mucha atención a estos descansos y a ese punto de vibración. Y también dicen mucho, ¿no? Grandes maestros, como acá tenemos grandes maestros de la trompeta que han dejado su sabiduría, ¿no? Uno es Gustavo Bergal y un gran trompetista que ha viajado por el mundo. Que decía que el sonido es como un termómetro, ¿no? Que diagnostica cómo están vibrando tus labios. Entonces, bueno, si hay sonido que está craquelado y que está roto, es un diagnóstico de cuán lastimado está ese punto de vibración. Así que quizás como reflexión, ¿no? Esto que propone Jesús, ¿no? Para aprovechar de esta experiencia y quizás ver dónde está bueno virar y continuar el estudio. Yo creo que en el puntito de vibración hay que prestarle mucha atención, darle el tiempo que sea necesario hasta que se repare, ¿no? Que se recupere suavemente, con buen sonido. Y yo creo que desde ahí, si te sirve algo el comentario, creo que desde ahí podés continuar. O sea, retomar a como venías antes de esa semana, de ese tercer acto. Y no apurar la situación porque lejos de apurar se va para atrás. Uno cuando empieza a romper ese punto es donde se empieza a retroceder. Uno cree que está fortaleciendo, que está avanzando, fortalece otros sectores. Pero el punto de vibración lo estamos destruyendo y va de mal en peor. Me ha pasado y no es que se corrija con el tiempo. De hecho, se torna cada vez más difícil. Por eso, bueno, quizás meter un freno y replantear ese punto de vibración puede llegar a ser algo que te ayude. No, no, está interesante. Lo estoy escuchando. Ese es su área. ¿Dónde coinciden? A mí me gusta mucho esto porque coincide en lo que para mí es esencial, que es el cuerpo. Sin el cuerpo no hay nada. Sin el cuerpito no hay nada. Sin el cuerpito no pueden tocar. Por más, digamos, arte que tenga, por más profesión, por más técnica que tenga. Si el cuerpo no está alineado con lo que vas a hacer, volvemos e insistimos de nuevo, no voy a tener el éxito que quiero tener. Y recuerden que el éxito lo estamos enfocando en el grado de satisfacción de cada quien, porque el éxito es relativo, sumamente relativo. Entonces estamos viendo el éxito como ese grado de satisfacción, ese estado mental que te produce la mejor versión de tu persona. Y todo eso, donde, digamos, converge en el cuerpo. Realmente allí es donde es el... Fíjate que cuando tú decías, lo que decía el maestro este, que el sonido es un termómetro, es como un termómetro, ¿verdad? Cómo está vibrando tus labios, es como el sonido. Fíjate, vibrando los labios. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Entonces, no perder de vista esto, no perder de vista esto. E insisto de nuevo, estas tres variantes es muy importante. Habla bien de ti, háblate bien de ti, háblate a ti. Busca compañía. Compañía nutritiva, no compañía para llorar. Compañía nutritiva, por supuesto. Y acepta que te puedes equivocar. Oye, me equivoqué, me puedo equivocar. Esas tres variantes son bien interesantes para restablecerte, porque estás aplicando esa ingeniería psicológica inversa para restablecerte y llevarte por el camino de satisfacción y aprendizaje. No sé si eso suena muy poético, si suena muy... Está genial, está genial. Yo quería decir algo porque lamentablemente todo lo que yo dije anteriormente no se escuchó porque estaba muteado el asunto aquí. Entonces, bueno, voy a decir rápidamente esto. Yo lo que decía acerca de lo que dijo Sebastián, del punto de vibración, es que mi perspectiva es que lo veo de dos maneras. Manera estudio cuando estamos comenzando y todavía no podemos tocar show y manera cuando estamos tocando show. Cuando no podemos tocar show es una etapa de construcción donde haciendo el símil con un maratonista, el maratonista comienza a entrenar su cuerpo, como lo que nos acaba de decir el su cuerpo. Es importante tomar en cuenta el cuerpo. Entonces, comienza a entrenar su cuerpo de una manera y siempre se llega al límite. Porque si tú no llegas al límite, entonces, ¿cómo se desarrolla? Ahí Jesús me podría corregir por si acaso estoy diciendo algo inadecuado. Pero, ¿cómo desarrollas tú el cuerpo si no llegas al límite? Porque entonces el cerebro dice, mira, no es necesario que desarrollemos nada porque lo que estamos haciendo es suficiente. Entonces, bueno, ¿para qué voy a desarrollar algo? Jesús, es así por si acaso antes de continuar. Es así, no, no es correcto. Es correcto. En el aprendizaje, eso se ve. Y se ve en todas las áreas. En todas las áreas de vida se ve eso. Sí, en cuanto a ver, a esto que hablaba del punto de vibración. Ya va, ya va, Sebastián. Es que yo no se escuchó lo que yo dije anteriormente para que tú nos dejes este comentario. Rápidamente, para decirlo rapidito aquí. Entonces, en esas dos etapas, cuando tú te estás formando, llegas al límite, el cerebro da la orden para que te desarrolles un poco más. Así hace el maratonista, poniéndose ese símil. Él llega un poquito al límite sin llegar a un punto donde te vayas a hacer daño como tal. Si no, bueno, llegas al límite, el cuerpo te avisa, mira, estamos al límite. Te lo avisa de todas las maneras posibles. Ok, para. Paramos, descansamos, nos recuperamos y ahí es donde está el asunto. Spaulding propone recuperarnos con un día, ¿no? Por ese experimento que él vio de los hombres que se dedican a cortar carne y cargar carne. Si no has visto eso, es porque no has visto la masterclass número uno del método, de este método. Así que ve a verla. Entonces, solo que ahora con esta experiencia de la semana pasada aprendo que no necesariamente tiene que ser un día. Puede que te lleve dos días en recuperarte. Y eso te lo va a decir, como dice el maestro Vergali, que nos está diciendo Sebastián, el sonido, ¿ok? Nosotros en el DSPT lo manejamos con FCF. Flujo de aire libre, calidad de sonido y facilidad de vibración. ¿Ok? El sonido es tu guía. El sonido, eso te va a decir realmente dónde estás, si estás haciendo los movimientos adecuados con tu cuerpo para tocar la trompeta como deseas, si no lo estás haciendo. Y en este caso del cansancio, un termómetro del cansancio. ¿Ok? Que a mí, por eso le preguntaba a Jesús, lo del consciente, lo del inconsciente, y él me lo dice muy bien, es que no lo sentiste. Y de verdad no lo sentí. Yo lo que es que, oye, no me vibraba. Y yo pensé que era por lo del cambio de embocadura. No es que estaba agotado, simplemente. Entonces no me servía. Después del acto 3, si yo hubiese entendido esto, simplemente no espero un día, espero dos días al menos, para descansar, y no se vea afectado mi punto de vibración, como bien lo está diciendo Sebastián. Entonces ahora sí, Sebastián, no voy a decir todo lo que dije anteriormente, yo creo que con esto queda claro el punto. Cuéntanos, Sebastián, eso que ibas a contar. Sí, sí, a ver, como para unir todo lo que, esto que decía de Sandoval, esto del termómetro, que puede llegar a ser el sonido, es muy difícil leerse a uno mismo en la trompeta, porque hay que tener una mirada interna muy profunda, una introspección. Y es cierto que, bueno, saber descansar, yo voy a utilizar esta palabra que me parece que es la que ayuda, y creo que es lo que quiere decir Sandoval, cuando dice que vos tenés que terminar fresco, ready, tenés que sentirte bien. está en el timing que tengas en tu estudio, y en ese timing hay una lectura constante de cómo nos sentimos, así como está el SD. Se cayó Sebastián. Te congelaste Sebastián. Ahí estoy de vuelta. Ok. Ahí está, ahí está. Me parece un error. Decía el timing, en el timing uno logra una lectura constante de uno mismo, del punto de vibración, del cuerpo, de cómo me siento, y si durante el ejercicio necesito descansar más, o si tengo que frenar a la mitad del ejercicio, o hasta acelerar la velocidad del ejercicio, por eso yo hablo de quitar el metrónomo, en cuanto a leerme a mí mismo, ¿no? Hay una lectura constante. Y esto que dice Sandoval de terminar fresco, cuando uno observa constantemente, esto es como llenar un vaso de agua y llenarlo hasta el límite, cuando uno está llegando hasta el fondo, hasta llenar bien el vaso, uno empieza a tirar el agua despacito, 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 porque si tirás muy fuerte te podés pasar y podés rebalsar, ¿no? Entonces las baterías de litio funcionan igual, para cargarlas al final se empieza a cargar despacito, despacito, despacito. Con el estudio es parecido, ¿no? Para llevar a estos límites uno comienza con una cierta, con un cierto timing, con una cierta agilidad y demás, y luego cuando siente que la fatiga empieza a aparecer, ahí toco menos, descanso más. Sigo estudiando, sigo acercando el límite, pero desde el punto de que me siento bien, me siento fresco, todo el tiempo me siento fresco, pero ya lo que empiezo a sentir al final del ejercicio, al final de mi sesión de estudio, es que mi sentir bien dura menos, y el descanso necesito más recuperar, y así puedo llevar muy al límite donde todo el tiempo mi sonido es puro, donde todo el tiempo me siento bien, y nunca superé el límite, nunca atravesé el umbral donde ya mi sonido se rompe, y donde ya aparece una fatiga que ya es un rompimiento de la membrana, y no un rompimiento de la célula en sí del músculo. Entonces, creo que lo que dice Sandoval para terminar fresco, ready, es esa lectura constante en la cual nunca llegues a irritarte ni un poquito, y eso se administra durante el estudio. Además, se puede hacer un descanso de dos, tres días, o lo que sea necesario para recuperarse, y tampoco está bueno hacer un descanso demasiado largo, donde se pierde toda la musculatura que uno pueda haber llegado a lograr, entonces también hay un timing en ese descanso, pero creo que lo que dice Sandoval está ahí, en cómo leerse a uno mismo constantemente, y saber relacionarse con el estudio desde estos descansos, y leerse a uno mismo. No perder de vista, el cómo me siento, este DCF, que nunca me acuerdo las siglas, pero bueno, la facilidad, la facilidad en la cual uno se siente, el sonido, el sonido que esté limpio, y que uno se sienta siempre en bienestar, y eso se puede llevar al extremo, se puede llevar al límite, pero nunca atravesar ni un poquito ese límite, porque ahí es donde viene una fatiga, que no es la fatiga sana, y ahí es donde uno se entumece, o donde ya se amorotona el músculo, y ya ese tipo de fatiga, para mí no es beneficiosa de ninguna manera. Si uno se acostumbra a lastimarse, digamos, o a llegar al dolor, cuando estudia, uno va a sentir ese mismo dolor arriba del escenario. Si uno se acostumbra a estudiar sin ningún tipo de dolor, y estar siempre cómodo y siempre bien, uno va a estar arriba del escenario siempre sintiéndose bien, y ahí creo que está eso que a los profesionales nos hace atravesar un show, donde uno dice, ya está, ya terminó, necesito otro. Pero está en bueno estudiar de esa manera, y siempre administrar esos tiempos, y tirar esos tiempos de esta forma. Me parece que va más por ahí, que siempre atravesar el límite, porque en atravesar el límite, yo le entiendo que le pase eso a un principiante, pero con los años, cuando uno es profesional, ya no puede permitirse eso, porque esto es sagrado para nosotros, el punto de vibración, es algo que hay que cuidarlo entre pinzas, y hay que tener mucho cuidado, y yo entiendo que el principiante no maneja ese punto, no se sabe leer a uno mismo, hay todo un crecimiento interno, hay todo algo que el estudiante tiene que saber, que se produce no solamente es un fortalecimiento, y un crecimiento de técnicas, sino más bien uno entenderse a uno mismo, saber administrarse, saber manejar este timing, por ejemplo, y desde ahí hay un crecimiento constante, y bueno, es un crecimiento como persona, y se ve reflejado en el ejercicio, se ve reflejado en todo lo demás, ¿verdad? Bueno, Francisco, mira, ya estamos terminando, y yo quiero insistir en esto, de toda experiencia extrae una satisfacción y un aprendizaje, y en este momento, en este instante, me estoy dando cuenta que eso aplica para cada uno, porque son coherentes, porque entonces de cada aprendizaje, busca la satisfacción y busca la experiencia, y lo mismo, en una satisfacción, busca el aprendizaje y busca la experiencia, y de la aprendizaje, satisfacción, experiencia, experiencia, satisfacción, aprendizaje. En todo caso, realmente no hay fracaso, lo que hay es un resultado, y que ese resultado se lo conviertan en una experiencia, y que la experiencia sea satisfactoria, y de aprendizaje. Habla muy bien de ti, busca compañía, y acepta que te puedes equivocar. Eso es para todo y es para mí. Yo se lo digo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí, porque yo me estoy construyendo como persona, desde que nací me estoy construyendo como persona, y con esta conversación y con todas las cosas que yo hago y converso con las personas, me sigo construyendo. Le doy las gracias, entonces, por haberme permitido participar con ustedes, y esperemos verlo la semana próxima, y ya veremos cuando vaya a España, si vamos a ajustar los horarios, porque allá son seis horas más. Hasta luego. Hasta luego, saludos para todos, y muchos éxitos ahí, y disfrute de todo ese nieto hermoso. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.